Noticias Capital conoció en exclusiva los audios de las ocho horas de grabación de dos de las audiencias reservadas que se adelantaron en el Tribunal Superior de Cundinamarca, donde el comandante paramilitar Salvatore Mancuso ratificó que se reunió en cuatro oportunidades entre los años 1995 y 1996 con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. A puertas cerradas, una magistrada de justicia y paz interrogó a Mancuso sobre las presuntas relaciones de Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia con grupos paramilitares. ¿Se reunió usted en alguna oportunidad, antes del 2002, por cuestiones diferentes a cuestiones de orden político con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, su señoría, me reuní con él. Él tenía unos primos que tenían una finca vecina a la finca de quien fue mi primera esposa de Banco de Derecho, mi apellido Vélez. A través de ellos, hubo una familia entre ellos, y creo que el presidente Uribe era dueño de un caballo que corría carreras de caballo, unos rayos. Yo era aficionado a esas carreras de caballo de Callejón. Hicimos una carrera de caballo donde asistió muchísima gente. Hicimos en Berátegui, en la pista del aeropuerto viejo que era de Montería, que quedaba en Berátegui. Y en la reunión previa a la carrera, que fue una fiesta al frente, que no me recuerdo como se llama. Ahí estuve reunido, en ese momento, con el entonces, creo que era candidato, era gobernador. Luego, en varias ocasiones, pero estuve en los establecimientos de conexión de mi familia, de mi padre. Y fui también a la pieca del señor gobernador, para esa época, quien me llevó allá, ya siendo miembro de la autodefensa. Y como tal lo supo el señor gobernador, me llevó el coronel comandante de la policía de Córdoba, Raúl Suárez. Yo fui hasta el ubérrimo. En el ubérrimo estuvimos reunidos con el señor gobernador de esa época. Estando reunidos allá, me presentó, me dijo el señor coronel comandante de la policía, acompañe, ahora que yo se tengo con el señor gobernador, que quiere saludarte. Vamos a hablar, a donde es el, y estoy montando de él. Y me presentó, me dio el señor coronel comandante de la policía de la policía de la policía de la policía de la policía. Este es el muchacho que nos ayuda con el tema de seguridad, en el departamento de Córdoba, con el tema de lucha contra la guerrilla. El gobernador para esa época me saludó, me dijo, hola, saludadores, ¿cómo estás? Ya nos conocíamos. Me alegro que estés cumpliendo con esas funciones. Hablamos de un tema que había, específicamente, de un atentado que querían hacer las FARC contra él. Entonces, estábamos en las investigaciones, quiénes eran las personas que estaban tratando de hacer ese atentado contra el entonces gobernador de Antioquia, que estaba de bici, en ese momento, en un corto. Esas fueron, las, fueron como, aproximadamente, unas tres o cuatro veces, que me vi con el señor Álvaro Uribe Vélez, y específicamente el señor Rubínez, sabiendo que yo hacía parte ya del Instituto de Seguridad Autodemensas, en el año 1995, aproximadamente, 96, en el cargo del coronel Suárez. El desmovilizado aseguró que era imposible que el expresidente Álvaro Uribe Vélez no supiera de la masacre del Aro, cometida por los paramilitares el 22 de octubre de 1997, en el municipio de Ituango, ya que las coordinaciones se hacían directamente con el secretario de Gobierno de la Gobernación, Pedro Juan Moreno. Por esta información, esta operación en el Aro, en el 1997, fuera informado el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez. Su señoría, si estábamos hablando nosotros con su secretario de Gobierno, es imposible que su gente no lo sepa. ¿Y esta presunción, usted la tiene por qué? Porque nosotros nos reunimos con Pedro Juan y le comentamos todo lo que estábamos haciendo y las coordinaciones que se estaban haciendo a través de las mismas versas militares. Así se lo hizo saber al comandante Carlos Castaño, díganme lo que yo le he ido a terminar de hacer las coordinaciones que le hagan falta. En estas declaraciones juramentadas ante el Tribunal de Justicia y Paz, Mancuso reafirma que el expresidente Álvaro Uribe Vélez conocía las relaciones entre los militares y los grupos paramilitares. Los generales con los que tuvimos reuniones han tenido el temor de expresar como que Rito Alejo sabía y sabía que teníamos nosotros relaciones con... Eramos muy amigos de Uribe con el tema. Y Uribe sabía la relación entre las fuerzas públicas, porque Pedro Juan, que era el secretario de gobierno, con el trabajo, todos estos temas son del público. Así que tuvimos esa relación. Informacionismo, información venida, reuniones, donde hay guerrilla, qué operaciones tenemos, cuál es la expansión, hacia dónde vamos, de dónde están requiriendo más presencia de esa confrontación, de esa lucha contra la supervivencia. Salvatore Mancuso dijo que el motivo de su extradición a Estados Unidos fue por el temor del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que no se contara la verdad sobre sus presuntas reuniones con jefes del paramilitarismo. Estas audiencias a puerta cerrada obedecieron, según Salvatore Mancuso, a que su familia no se le ha brindado la seguridad que ha pedido para poder contar la verdad tras varias amenazas recibidas.